La Feria Internacional de Turismo concluye este domingo. Una edición que para Fitur y para Madrid ha sido la mejor en los últimos cinco años. Estamos realmente muy contentos y eso porque la industria turística también en paralelo ha registrado sus mejores datos. Alcanzado récord de participación. Me alegra mucho poder comunicar a todos que Fitur 2015 termina con unas cifras muy positivas. En Madrid en estos cinco días que terminamos hoy va a acoger a más de 125.000 profesionales, que es la cifra de visitantes que hemos tenido en excepción, un crecimiento nada menos que de un 5%. La creación de dos secciones nuevas también ha favorecido el crecimiento de visitantes. Fitur Salud y Fitur Compras que han también realizado un balance muy positivo en esta primera edición, esta andadura. Fitur también ha generado un balance positivo para los profesionales del sector. Un crecimiento sobre todo también cualitativo y cualitativa es positiva la valoración de los profesionales que estas tres jornadas he podido hablar con ellos, comentar con ellos y están muy satisfechos de las oportunidades de los contactos. Fitur ha acogido a más de 9.400 empresas representadas y 690 expositores directos procedentes de 165 países y regiones. Durante estos cinco días de feria la repercusión de la actividad de este volumen de empresas y visitantes se ha traducido en un impacto de ingresos inducidos en la ciudad de Madrid de más de 200 millones de euros.